¿Y ese negocio dónde lo tienes tú? En el sendero de pan ¿Y es ahí en tu casa? Sí, claro ¿Y en tu casa hay mucho espacio o no? No, ahorita, si llega otra cosa va a más espacio No hay nada No hay nada de espacio Ni para eso ni lo que está ahí ¡Ay! La Blanca pues, un hombre de prosperidad social Con el apoyo de la DIAN Ese horno es suyo Para que a frías el negocio le siga sacando a alguien Ese horno es suyo Úselo, disfrútenlo Haga cosas más ricas como la que yo acabo de probar Y siga echando adelante Sacando a su familia Y usted realmente es una muestra de que sí se puede Gracias por ver el video Gracias.